Esteban, antes de que tú inicies, perdóname, pero la noticia del momento es que en estos momentos el juzgado de atención permanente de la provincia Peravia están a puertas cerradas. Estoy esperando que me devuelva la llamada del abogado Jorge de los Santos, que es el abogado de Alexis Villalona, donde la señora agredida Santa Arias acaba de renunciar, acaba de retirar la querella en contra de Alexis Villalona. Más adelante le daré los detalles cuando salgan de la sala de audiencia, me escribió Jorge de los Santos. Así que la primicia es que la señora Santa Arias... Reculó. Nada, retiró la querella frente a Alexis Villalona. Bien, bien. Gracias Susana, gracias Raisa, gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Quiero iniciar brevemente expresando mis felicitaciones, porque tengo que hacerlo, a mi hija menor que hoy se graduó, se invistió de licenciada en administración hotelera de la universidad, Pedro Enrique Jureña, y con eso completo ya, el ciclo de que mis tres hijos ya son profesionales, y entonces ahora me voy a dedicar a mí, tú sabes, le voy a dar seguimiento a ellos. Con un brillo que se te ve con él. Pero mis felicitaciones a Rosana Cristina por su graduación, que siga adelante, que siga fajada, que siga sirviendo a la sociedad. Que como que era su papá va a estar ahí para apoyarla siempre. No, claro, eso sí, de eso no hay duda. Eso por un lado. Por otro lado, señores, quería hacer referencia, ayer yo hice un comentario referente a lo de la voluntad política que tiene que poner el gobierno a los proyectos que vaya a defender si cree en esos proyectos. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina y el Fideicomiso, si el gobierno va a llevarse, bueno, de lo que digan, las redes y eso, y va a tumbar eso, que entonces no ponga a sus funcionarios a desperdiciar energía, si el presidente finalmente lo va a desistir, pues entonces que no desperdicien energía tratando de defender algo que no van a poner en ejecución, que no le van a dar para adelante. Ahora, si le van a dar para adelante, póngale voluntad política y hagan entonces que el Senado apruebe eso y que el tiempo demuestre que ciertamente tienen razón al iniciar, al poner a Punta Catalina en un fideicomiso como el que se está planteando. Pero, tienen que creer en eso. Si no creen en eso, bueno, entonces los que están defendiendo, los pocos que están defendiendo esa iniciativa que la consideran positiva, yo la considero positiva, no la defiendo porque yo no voy a estar discutiendo con gente que aún sabiendo las cosas a veces asume otra posición, pero a quien le corresponde hacer una defensa. Si cree en eso, es al gobierno, al gobierno, al gobierno del presidente Luis Abinader. Si creen en eso, si no creen en eso, entonces dejen eso y nombren a un administrador y olvídense de ese tema, así no se complica. Por otro lado, quiero seguir haciéndole una otra sugerencia al presidente Luis Abinader. Yo he dicho aquí varias veces, señores, que el peor costo, el costo más severo, más grande y de menor recuperación y de mayor efecto negativo que va a tener la pandemia de los dos años, principalmente 2020-2021, del COVID-19, va a pesar sobre el sistema educativo, sobre nuestro ya deficiente sistema educativo. O sea, ese va a ser el mayor costo, más que el costo económico, más que el costo en materia de salud. Va a ser en educación. Pero entonces lo planteo así, para también plantearle al presidente Luis Abinader que se ponga a reflexionar sobre ese tema. Aquí, por ejemplo, en materia de salud, nosotros tenemos un gabinete de salud que lo dirige la vicepresidente de la República, doña Raquel Peña. Parece que están acoplados el ministerio, el ministro de salud, el director del Servicio Nacional de Salud, el director de PROMES, ECAL, el director o gerente general de SENASA. Entonces, en salud, parece que por lo menos el gabinete está funcionando. Mal que bien, mal que bien está funcionando. Hay atraso en la construcción de algunos hospitales, pero el servicio, los servicios hospitalarios, los servicios de salud, van más o menos, van más o menos bien. O sea, ahí no se notan conflictos grandes. Más que a veces, que si se queja el colegio médico, pero ahí no se notan conflictos grandes. Sin embargo, en materia educativa, en materia educativa hasta ahora, el gobierno del presidente Luis Abinader no tiene nada que recibir. Nada, ¿eh? Nada. Lo único que ha habido es que han repartido tabletas, tablets para los estudiantes. Pero en materia de calidad de la educación no ha habido nada. Y no ha habido nada tampoco en materia de reparación y reconstrucción y terminación de los centros educativos. Que por lo menos eso tú se lo puedes atribuir al gobierno pasado. El gobierno pasado, bueno, se desbordó en Bloy-Varilla y construyeron muchísimas escuelas. Bueno, mal que bien, por lo menos hicieron algo. Y no se preocuparon por la calidad de la educación, pero se preocuparon por darle desayuno escolar y almuerzo escolar a los estudiantes, de manera masiva, suplirle de útiles escolares, de manera masiva, aunque hicieran negocios en eso, y fajarse a construir aulas. Algunas mal construidas, pero fajarse a construir escuelas y eso. Ahora, en esta gestión gubernamental ni siquiera eso. Entonces, a veces también uno ve errores de parte de la misma oposición política. Y digo oposición política porque en este momento la ADP está dirigida por la oposición política porque está dirigida por un dirigente del partido de la delegación dominicana, el señor Hidalgo, que recientemente armó un show ahí porque dijo que no iban a dar clases presenciales porque el COVID, qué sé yo qué, hasta el 31 de enero. Generó una situación de conflicto que se revirtió en contra de la imagen de la propia ADP. Luego llegaron, dijeron un acuerdo y entonces, ah bueno, sí, la ADP, ok, vamos a dar clases presenciales. Pero resulta que en este momento las clases presenciales se están dando de manera parcial en alrededor de un 50% de los centros educativos. Y de manera parcial no es que están yendo masivamente los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad extraordinaria de centros educativos, principalmente de los pueblos del interior y de la periferia de la provincia de Santo Domingo, que están en malas condiciones. Que no están en condiciones para recibir estudiantes de manera presencial porque se deterioraron a niveles tales durante el cierre de 2020 y durante el cierre de 2021 y luego se dejó para última hora el proceso de reparación y reconstrucción de esas escuelas y entonces esas escuelas, esos centros educativos no están en condiciones para recibir de manera efectiva, de manera adecuada a los estudiantes de manera presencial. Entonces tú ves reportes de muchísimos centros educativos donde no se están dando clases de manera presencial, no ya porque la ADP se opone, sino porque no hay condiciones para dar clases. Una deficiencia o una negligencia de las autoridades actuales. Ahora, ¿qué hizo la ADP? Un disparate. Porque la ADP lo que se está ocupando es de, bueno, de que si vamos a dar clases, de que si no vamos a dar clases, de que si vamos a hacer una asamblea, de que si no vamos a hacer una asamblea, en vez de hacer levantamientos estadísticos e informes acabados sobre las condiciones de todos los centros educativos, porque la conocen, porque son todos miembros de la ADP los profesores, para mostrarle al país cuáles centros educativos están en condición de recibir clases presenciales y cuáles no, sin argumentar lo del COVID, sino simplemente decir, no, señores, que en tal escuela hay un deterioro, o tal escuela no está terminada, o tal escuela está hecha de madera y el techo se está cayendo, o en tal escuela hay filtraciones, en tal escuela no hay baños, en tal escuela pasa tal o cual situación, pero no lo hacen. Y no lo hacen por dos razones. Una de ellas es porque aquí los gremios no se ocupan de hacer, de hacer gremialismo de manera constructiva. Y la otra es porque tal vez Hidalgo teme que si hace un informe de las pésimas condiciones de determinadas escuelas, como la gestión pasada era la gestión de su gobierno, de su partido, entonces bueno, es que eso se puede revertir en contra del PLD, porque entonces van a decir que fue que el PLD construyó mal las escuelas. Bueno, pero usted no puede darle matiz político a todo. De verdad, le matiz objetivo, objetivo. Y la realidad es que ahora mismo no se está dando clase presencial en la mayoría de las escuelas, principalmente, repito, de los pueblos del interior, de las zonas rurales más que de las zonas urbanas, porque están en malas condiciones. Porque este Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad de reparar las escuelas y de ponerlas de manera adecuada luego del deterioro que sufrieron. No ha tenido la capacidad de terminar las escuelas que estaban a medio construir de la gestión pasada. Y no ha tenido la capacidad tampoco de construir nuevas escuelas. Mucho menos ha tenido la capacidad de, por lo menos, dar lo que se daba en las gestiones pasadas. No educación, porque la educación en la gestión pasada también era deficiente, totalmente deficiente. Pero por lo menos la asistencia era masiva a las escuelas. Detrás de que de desayuno escolar, de almuerzo escolar, bueno, desayuno escolar y almuerzo escolar, bueno, bien. Ahora que el INAVI mantiene un presupuesto de alrededor de 30 mil millones de pesos, no se está dando el desayuno escolar, ni se está dando el almuerzo escolar, ni se están dando tampoco los útiles escolares. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Qué se está haciendo con el dinero? Porque está ahí, está disponible, está asignado el presupuesto. Para este año solamente el Ministerio de Educación, en sentido general, tiene 231 mil millones de pesos de asignación presupuestaria. 231 mil millones de pesos. Esos son todos los cuartos del mundo más 20 pesos, como se dice popularmente. Ahora, el presidente Luis Abinader debe prestarle atención a su gestión en materia educativa, porque hasta ahora no ha avanzado en nada, y hasta ahora la situación en materia educativa está peor que en la gestión anterior. Ni siquiera igual. Entonces, como no está igual, sino que está peor, aun cuando la asignación presupuestaria es mayor, y tomando en cuenta de que pueden pasarle los cuatro años, y al cabo de cuatro años los indicadores en materia educativa van a estar mucho peor que antes, que ya eran malos, entonces eso le va a pesar sobre su gestión gubernamental. El presidente Medina debe prestarle atención a la gestión en materia educativa, porque va mal. Va mal la gestión en materia educativa. ¿Por cuáles razones? Bueno, no vamos a personalizar esa situación. Pero que le preste atención, porque al final, la gente no se va a acordar de quién era el ministro o la ministra de Educación en tal o cual fecha cuando la educación sufrió su mayor deterioro. De lo que se van a acordar es de quién era el presidente en ese momento. La gente no se acuerda de quiénes son los funcionarios. La gente se acuerda de quiénes eran los gobernantes. Entonces, evite, presidente Abinader, pasar a la historia como el presidente donde el sistema educativo sufrió su mayor deterioro, aun cuando ya estaba deteriorado. Evite eso. Kevin. Kevin. Gracias por ver el video.